Hola, mi nombre es Carla Alcántar Barraza, soy alumna de séptimo semestre de Universidad Tuchicalco de la Licenciatura en Nutrición. El día de hoy les quiero hablar acerca de un producto que inició aquí como proyecto escolar en Universidad Tuchicalco gracias a la carga de materias que se nos presentan en la carrera. El producto nació en cuarto semestre de la Licenciatura en Nutrición con la materia de Bromatología. El objetivo era desarrollar un alimento funcional, sin embargo los mismos alumnos y la gente empezó a preguntar por el producto. Creo mucho en el producto, creo en que realmente la nutrición va ligada con la calidad de vida y me interesa ofrecerle a la gente un producto que sea nutritivo, pero que también sea rico y que permita que puedan disfrutar de la comida cuidando su salud al mismo tiempo. Es por eso que he decidido comercializarla, para que la gente encenadense pueda consumir alimentos nutritivos y bajos en calorías. Es por eso que en séptimo semestre la Licenciatura en Nutrición da un apoyo con un programa que se llama Programa de Mentorías, en el cual pues se me brindó apoyo a mí y la directora se encargó de buscarme a un especialista en el área. Me brindó el apoyo de la chef Gina Walter y con ella trabajamos durante pues alrededor de unos cinco o seis meses en el proyecto. Lo que estamos haciendo el día de hoy es hacer diferentes recetas para que la gente pueda ver que se pueden hacer todo tipo de platillos con ellas. Por último quiero dar un agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado a lo largo de este proyecto, que son la licenciada Andrea Paola Pérez, quien es la directora de la Licenciatura en Nutrición, a la chef Gina Walter y a mis padres. ¡Gracias!